Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí, cerquita del Zócalo de la Ciudad de México, en el Museo UNAM hoy, a quienes agradecemos muchísimo la acogida que nos han dado para presentar el libro de nuestra colección Escritos de Mujeres, que se llama Testamentos de Mujeres Curruacanas, y que es el número 6 de nuestra colección. La historia de nuestro trabajo tiene ya años. Podemos decir que empezamos en 2008 y que ha sido una sorpresa tras sorpresa y a veces una apuesta tras apuesta, pero que todas las hemos unido con mucha alegría y con la seguridad de que cada vez estaríamos mejor. Empezamos buscando escritos de mujeres porque nos habían dicho que las mujeres en los siglos XVI al XVIII no escribían, y hicimos un proyecto para empezar a localizar los textos que ya habíamos visto de manera suelta en diferentes archivos, y empezamos a ver que había muchísimos escritos de mujeres que no se habían tomado en cuenta, que habían parecido insignificantes, que habían resultado ignorados, y decidimos editarlos con cuidadas ediciones críticas, como merece cualquier texto del siglo XVI, XVII, XVIII, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que eran textos muy interesantes, textos que merecían no solo una edición crítica, sino nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestro trabajo, para poder entender ese otro universo que nos abrían y que era el universo de las mujeres hasta ahora desconocido prácticamente. Entonces, hoy vamos a hacer pues esta fiesta de la presentación de nuestro libro de testamentos de mujeres del siglo XVI. es una sorpresa por muchas razones, primero mujeres testando en el siglo XVI, y después dictando sus testamentos en Nahuatl, por lo que tuvimos que enfrentar un proceso de edición crítica, y para eso queremos utilizar este espacio y contarles un poco cómo fue toda esa historia de encontrar el texto, valorarlo, editarlo, traducirlo, publicarlo, y por eso queremos dar ahora la palabra en primer lugar a la primera persona que insistió en la importancia de esos testamentos, que los encontró, que hizo la primera transcripción y que los tradujo. que es Sofía Torres, muchas gracias Sofía, que rico estar aquí contigo. En segundo lugar, le daremos la palabra a Claudia Llanos, ahorita la debo sentarse en primer lugar, que Claudia ha sido la editora y codirectora de la colección de escritos de mujeres desde el principio, y su constancia sin duda es una clave muy importante para que estos textos olvidados o ignorados pudieran salir a la luz. En tercer lugar, le daremos la palabra a Jonathan Girón, que empezó siendo quien diseñaba la colección, quien diseñaba editorialmente la colección, y quedó tan cautivado por el proyecto y las mujeres que estaba diseñando, que terminó siendo parte de nuestro proyecto. Entonces, sin más, Sofía, te damos la palabra, y quiero decirte que ha sido un gusto todos estos años de trabajo. Sofía es una de las primeras integrantes de aquel seminario de 2008. Cuando yo les dije, vamos a hacer un proyecto y vamos a hacerlo, mira lo que ha pasado 13 años después. Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia y le voy a dar a Claudia el lugar para que te acompañe, como te ha acompañado en todo este proceso. Muchas gracias. Y gracias a quienes nos están viendo aquí y a quienes nos están viendo. Muchas gracias, Clara. Como dijo Clara, el motivo de la reunión del día de hoy es presentar un proyecto que inició justamente en 2008. Como ya dijo, yo fui una de los miembros de esa primera generación. Bueno, claro, yo apenas había llegado a la facultad porque yo estudié en la de Zajatlán, entonces para mí esa llegada también era algo nuevo. Ahí conocí, bueno, parte del seminario fue, por ejemplo, Zajatlán y Campos de Olivares, Zajatlán, Bautista y Lugo. Pues los textos también de Zajatlán se editaron, fueron parte de la colección de la que hoy se presenta el texto. Fueron compañeros que acompañaron ese proceso y a quienes particularmente tengo un profundo agradecimiento porque el seminario personalmente me resultó muy fructífero, dado que justamente este grupo documental, parte de este grupo documental, porque no está completo, ahora les explico por qué. Fue la fuente principal para mi tesis de maestría, fue la base para mi investigación. Si bien existían otras posibilidades de investigación, existían otros grupos documentales de testamentos, están por ejemplo los de Lujo de la Zcala, que también es una profesión bastante importante, son 48 testamentos los que existen. Sin embargo, me me interesaba estudiar la punta de México prioritariamente durante el siglo XVI, porque me interesaba justamente la etapa del contacto, me parecía que el siglo XVI era la más adecuada. Yo misma no estaba muy convencida de que la colección de Curhuacán era la idónea para que fuese mi fuente principal, porque representaba ratos maestros. La más importante es que la única traducción que se conocía en ese momento es la que habían realizado el doctor León Portilla y Sara Plin, pero esa publicación estaba editada en inglés, y bueno, pues cuando menos había que realizar la traducción del inglés al castellano. Tuve la fortuna de recibir el apoyo de una colega historiadora, Miriam Solano Sánchez, a quien era compañera de la licenciatura en la FESA Caplan, y ella fue quien me apoyó, es muy versatile en inglés, ella fue quien me apoyó a hacer la primera traducción del inglés al castellano, sin embargo, cuando revisé esa primera versión, era caótica. Digo, habían palabras que en realidad habían perdido el sentido, y entonces la manera que se me ocurrió, digo, si es a permitirle la palabra, fue aprovechar la mayor parte de esa traducción del inglés, y bueno, pues ya empezar a traducir palabra a palabra, las que en realidad no tenían concordancia con el contexto. Bueno, las implicaciones que eso conllevaba, porque bueno, pues en agua es una lengua aglutinante, y entonces eso implicaba ratos mayores. Todos estos elementos eran los que no daban pauta para que yo tomara la colección como fuente principal, porque no tengo la fortuna de ser náhuatlante, no soy ni lengua materna, no soy náhuatl, y el único conocimiento que tenía, pues eran los tres años que estudié este idioma en la FESA Caplan, pero a mí me parecía que era insuficiente, sobre todo porque la traducción que se había presentado inicialmente era la del doctor Luis Portillo y Sara Plin, y me parecía que era un trabajo de una talla bastante imponente, como para yo realizar una propuesta con estos antecedentes que acabo de referir. Sin embargo, ahí es donde viene el veriflácito y el agradecimiento para los compañeros del seminario. Recuerdo mucho a Citlaly porque ella fue una de las personas que insistió mucho en que tomara esta fuente. Les expliqué en todas las ocasiones, sin embargo, en realidad fue mucha la insistencia de los compañeros que al final decidí tomarla con todas las implicaciones y dificultades que conllevaban. Pauratinamente se fueron presentando los avances de la investigación en este seminario, también en el mismo se me apoyó para reproducirlo fotográficamente. El manuscrito original se encuentra a Biblioteca Francisco Javier Clarijero de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Bueno, pues también a quien agradezco el haberme dado las facilidades necesarias para reproducirlo cuando era estudiante de maestría. En esencia, esa fue la situación y mi paso por el seminario. Finalmente, el trabajo se concluyó después de un muy largo proceso, cumplió ese objetivo, se presentó el examen de grado, pero ahí también ocurrió una situación. Yo en realidad, por circunstancias familiares, también vivía de investigación. Entonces, cuando Claudia y Clara me hablaron de que se retomaría el proyecto, implicaba nuevamente retos, porque yo había dejado, pues, básicamente sentado ese proyecto y, pues, había que retomar y reaprender lo poco que había, bueno, todo lo que había quedado haciendo poco, todo lo que había quedado en el interno entonces. Y, bueno, pues, prácticamente fue reiniciar con ese trabajo. Propiamente, ya hablando de la colección de testamentos que contiene esta publicación, como mencioné, bueno, pues, bueno, Martín, como mencionó, Clara, son testamentos que escribieron mujeres de Puluacán, escritos en Láhuatl. El manuscrito se conforma por 63 testamentos, no todos son de mujeres, únicamente 25 de ellos pertenecen a este género. Pero se publicaron 24. ¿Por qué? Porque el primero, el de la madre de Vázquez, y así está con esa denominación de la mujer, está muy deteriorado. De algunos se cuenta con fragmentos, de cuatro de ellos son únicamente fragmentos, de otros 21 están completos, pero el de la madre de Vázquez sí está, no está completo, pero en el sentido de que está muy deteriorado, era únicamente, se conserva la parte izquierda. Entonces, cuando Claudia lo vio, pues decidimos que no era pertinente porque no alcanzaba a realizarse la paligrafía completa. Y bueno, pues, en las feces de maestría sí se presentó, basando bien su mayoría en la primera traducción que realizó, bueno, las personas que ya refería. Una de las conclusiones a las que llegué a estudiar esta colección es que el repunte durante esos, el repunte de los testamentos fueron durante 1580 y 1581, coincidentemente con una, ha adherido a una epidemia que fue importante porque prácticamente el testamento se hizo por necesidad. Es decir, bueno, hoy en día sabemos que un testamento usualmente se hace pues como una medida preventiva, únicamente para no dejar problemas, dicen las campañas publicitarias. Sin embargo, en ese momento se tiene evidencia de que se realizaba porque la testadora o el testador estaba a punto de fallecer. Entonces, había que garantizar la disposición de sus bienes, muchos de ellos destinados a la iglesia para el servicio de misas. Pero una situación interesante es que si bien se trata de documentos legales agarrados por un escribano y múltiples testigos, entre ellos también mujeres, y como mencioné, se elaboraron bajo modelos, perdón, no, bueno, no les dije, se elaboraron bajo modelos preestablecidos, es decir, había formatos para elaborar este tipo de documentos, ofrecen múltiples posibilidades de vida cotidiana, genealogía, prácticas religiosas. Por mi parte, la test es múltiples veces mencionada a borde de las prácticas funerarias de los curhuacanos. Es pertinente mencionar que las disposiciones que dictaron las mujeres a través de sus testamentos no fueron letra muerta. Existen constancias de que éstas se cumplieron, información que se incluyó en esta edición. El cumplimiento de esas disposiciones en parte se debió a que considerando el contexto de la epidemia que se mencionó, el curhuacano se implementó una medida muy interesante. Se estableció un grupo de albaceas oficiales, oficiales entre comillas, por albaceas oficiales me refiero a que era, pues, precisamente un cargo, y que estas personas desarrollaron ese papel en múltiples testamentos, que estaban para eso, para que se cumplieran las disposiciones, entre ellos las de las mujeres, y eso fue uno de los adicientes que garantizó que se cumplieran las disposiciones de estas personas. Para concluir, debo decir que me resultó muy gratificante saber que después de más de una década de haber trabajado esos documentos, finalmente se publicarían. Aunque, como les dije inicialmente, el retomar el proyecto, pues, implicaba nuevos retos, porque yo había dejado prácticamente el tema. Sorteando el largo proceso que suficientemente les referí, hoy finalmente estamos, frente a ustedes, presentando el trabajo resultado de la colaboración de diversas instituciones y la suma de múltiples esfuerzos, incluyendo los de la doctora Ramírez, la maestra Llanos, con que fue muy placentero trabajar, realizando nuevamente y de manera íntegra la paleografía de los manuscritos de las curhuacanas, así como de aquellos compañeros del primer seminario de quien hoy colaboran en el proyecto, coincidentemente, durante una pandemia. Bueno, por ejemplo, en el elevador me encontré ahorita a Jonathan, digo, es el número de personas que colaboraron en el proyecto y que, pues, son hombres en la publicación, pero cuando están frente a nosotros, o sea, valoramos realmente lo que implica todo el trabajo que realizó cada uno por su parte. les agradezco mucho y reitero su asistencia. Muchas gracias. Gracias, Sophie. Realmente es muy lindo poder estar aquí porque es un trabajo de muchos años y tu constancia ha sido un valor agregado a todo nuestro trabajo y nos ha impulsado al mismo tiempo que te impulsamos. Creo que la historia de escritos es una historia de relaciones, sobre todo entre mujeres, que nos han ido impulsando y haciendo creer en que primero decíamos, bueno, unos testamentos fragmentados de mujeres que ni sabemos quiénes son, qué importancia van a tener, hacia dónde vamos, pero realmente ellas se han impuesto de alguna manera. Yo lo que siento en esta colección es que las autoras nos llevan por delante, ellas nos sacan y nos dicen si se justifica, si somos importantes, si queremos estar como autoras en los índices. Y tendríamos mil anécdotas que encontrar al respecto, pero con una basta. Y es que para la ficha de este primer, de este libro de testamentos, de esta primera edición de los testamentos de mujeres culoacanas, no quisieron poner autoras. El libro, la primera ficha, en el libro impreso, salió sin autoras. Por eso el libro todavía no está en versión digital. Ah, bueno, sí, ya está, porque ayer, 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 cuando llegaron, logramos por fin que la ficha reconociera a cada una de las autoras, porque aunque son autoras de un testamento, por ejemplo, nadie duda que en la autoridad del testamento de Cervantes de Salazar o de cualquiera de los hombres del siglo XVI, aparece su nombre. Y las mujeres nos decían que no, que no podíamos poner esos nombres, que esos nombres no tenían un apellido castellano por el que alfabetizarlas es increíble. Hoy, en la dirección... Bueno, no digo dónde. Porque no, no, pero básicamente nos pedían el segundo apellido, ya. En última instancia, el INE, decía. Si no, tráiganos el INE. Ya, ya, ni siquiera mencionarles el primer apellido de Cervantes, que es la hija mayor con la Sofía en la producción. Si no, es posible así. Pero bueno, al final, en la edición digital que está disponible en el acceso abierto, ya están registrados los autores. Bueno, entonces, son de los logros que hemos ido logrando. Lo hemos ido alcanzando. Y sin más, le doy la palabra a Claudia para que nos cuente su experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a... Por allá, a través de la pantalla y aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero decir que a mí me encanta la modestia de Sofía. Creo que de las cosas que más he disfrutado de estar con ella horas y horas trabajando es una modestia. Porque dice ella que tenía tres años de náhuatl y que aún así la tarea le parecía pesada. Yo no tenía ni idea. O sea, creo que tengo seis meses de náhuatl de maena una vez que estudié junto. Y en realidad todos los atolladeros que nos fuimos encontrando al paso ya siempre buscaban la respuesta profundamente y cada vez más y hasta el último momento siguió buscando respuestas para... Sobre todo para traducciones que pueden ser impropias de este idioma. Yo sí quiero decir que ha sido un placer sobre todo porque para mí es la primera vez un trabajo de esta naturaleza enfrentarme con un texto de Náhuatl de estas dimensiones. Hablábamos con Sofía durante las charlas que tuvimos entre las revisiones paraguérficas acerca de la... Pues que son de los primeros textos en Náhuatl escritos y que muy probablemente los escribados hayan sido navatlacos o mexicanos como estrictamente de Miguel y Marceles o mexicanos que estaban aprendiendo a escribir en Náhuatl y se notan muchísimo y la idea era como reflejar lo más parecido posible el texto original escrito por estas manos de escribados seguramente escribados de Colegio de San Luis de Tlatelolco etcétera cosas que solo intruimos pero lo sabemos con precisión que fueron los primeros textos escritos en Náhuatl por su temporalidad por su... en fin no quiere decir que sean los primeros primeros pero sí de los primeros que en el tiempo empezaron a aparecer y fenómenos lingüísticos tan importantes como ciertos sonidos ¿no? como la F que no usen Náhuatl ¿no? que están ahí transcritos de formas extrañas ¿no? y quisimos quisimos que se reflejara esta este paso sobre todo en los nombres castellanos etcétera y la dimensión que adquiere además de conocer la vida de estas mujeres que bondadosamente son finos ya conocer y para mí creo que el trabajo de colaboración llevó mucho tiempo de decir de poder hacer poder dar con el término preciso ver si una palabra se escribió de una manera o de otra o estar no pensar en la uniformidad típica de un trabajo de esta naturaleza sino darle a cada documento y a cada dos de estas mujeres su lugar preciso ¿no? y eso nos tomó mucho tiempo o sea al principio era de los primeros diez volúmenes que se propuso de la colección de escritos de mujeres y los 16 al 18 pero por razones pues apenas a nosotras muchas veces no pudimos iniciar el proyecto sino hasta cuando se pudo y menos mal que fue antes de la pandemia que seguramente hubiéramos tenido que esperar más tiempo y pues ese es como ha sido el reto más lograr una edición bilingüe lograr un respeto a esta escritura pues a mí no me parecería insegura como dirían algunos sino más bien esta escritura creativa como escribes un idioma que no se escribe pues eso así se nota se va notando eso en la escritura y eso es quizá para mí lo más enriquecedor de muchas cosas evidentemente publicarlas a ellas darnos cuenta que por ejemplo las mujeres indígenas se les respeta su derecho a testar algo que no sucedía con las mujeres españolas en aquel momento algo que es sin duda muy llamativo y además ver ver las propiedades ver la capacidad de propiedad que ellas tenían y la capacidad de reparto que tenían y bueno yo se lo puedo decir virtudes y bondades de esta edición y yo le agradezco a Sofía y a Jonathan también que hayamos trabajado la edición juntos porque el reto que implicaba una edición bilingüe y desde luego a todas quienes colaboraron en las pues porque el trabajo de edición parece muy bonito pero es muy largo y es muy cuidadoso y el equipo de edición que lo conforman también Dani Caro Mariana se me va a ir a algunas Ari gracias este ha sido muy importante porque ellas revisaron también los textos una vez hecha la transcripción y estuvieron también al pendiente y en efecto como bien dices Sofía ha sido un trabajo que han colaborado muchas algunos más y pues eso felicidades y enhorabuena por tener este texto para la colección ha sido muy animoso y vamos para nada gracias como ha pasado con casi todos los libros de la colección siempre hay alguien que dice pero bueno eso no es un texto de mujeres o bueno eso es un formato que se hacía en el siglo XVI pero no no es un formato porque por ejemplo se nota la voluntad de las mujeres hay una que dice yo a mi marido no le quiero dejar nada porque es un borracho desobligado y le dejo todo a mi hija eso no lo dice el formato o sea que sí hay unas partes que son formato como en todo testamento pero también hay voluntad de las mujeres y sí es un texto indicado a escribir como como en caso cualquier testamento no solo de la época sino actual el mío tampoco es un testamento de mujeres entonces este y bueno eso hay muchos más detalles creo que repetir insistir en que sí es un trabajo colectivo de muchas personas que hoy están aquí en la sala acompañándonos que son el seminario el grupo de investigación escrito de mujeres que nos reunimos en un seminario todos los martes por la tarde a esta hora a las cuatro y media en una rutina intensa que no paró con la pandemia y que viene ya casi desde hace trece años y que nos ha permitido sacar pues estos hermosos libros que yo los veo ahí ahora muy orgullosas todas con su pues todas las autoras que están ahí que se han convertido en entidades y entonces ahora les doy la palabra ayuda para que nos siga contando muchas gracias pues sí es un gusto estar aquí en el museo un amor vivo no sé ni presencial pero es un gusto estar presentando este sexto título de la comisión de escritas de mujeres que y retomando todo lo que decía claro bueno sí no fueron escritos de primera letra pero la idea un poco de la otra ha sido editar más suelentes ¿no? como dejar de lado sus prejuicios editarlas cuidadosamente presentarlas y luego vamos a estudiar y en este caso en particular estos testamentos pues dan cuenta de esto que ya nos han relatado de la agencia de la libertad que tenían las mujeres de su autoridad de su presencia pública entonces en ese sentido es muy importante contar con estas fuentes y bueno fue es decir que toda edición tiene siempre muchos retos esta era una edición bilingüe pero sorprendentemente fue un trabajo de edición que se hizo en pandemia y que fue sorprendentemente sencillo digamos para lo que uno podría esperar en general de un libro de esta naturaleza de una edición crítica y más cuando es una edición linda porque entregaron un original súper bien cuidado eso fue impresionante yo agradezco por supuesto la lectura de Rojas de trabajo de 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 Juan Carlos Rosas en la tipografía que tenía como mucha sensibilidad que muy bien la edición bilingüe pero en realidad para el tipo de trabajo fue fue algo bien sencillo se notaba desde el momento de la edición con todo el cuidado todo el trabajo que le habían metido Sofía Claudia todo el equipo de escritos de mujeres y bueno también como dice Clara pues es así como un reto más de lo que ha sido empezamos con Inés de la Cruz fue el primero de la colección donde en la ficha catalográfica lo querían poner como Sofán Inés de la Cruz y decíamos no pero Inés de la Cruz lo anterior no 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 solo Sofán escribía y la primera edición tuvo que salir así fue hasta la segunda edición que ya salió como Inés de la Cruz la original digamos antes de Sofán y bueno pues este ya como como Clara relataba pues no es muy exento de esos problemas pero que fueron un poco problemas de fuera de nuevo si quiero destacar como lo bien cuidado que llevó este texto como original antes de editarse y bueno yo no me quiero extender mucho más si quiero hacer comercial de que el libro y todos los libros de la colección están a la venta en el sube libros están a la venta en el portal del libro Tsunam y además todos están en acceso abierto gratuitos para su descarga en la página de LISUE y en la página del grupo de investigación escritos de mujeres invitarlas invitarlos a todos que compren que los lean que quitemos un poco esos perjuicios de solo Sofán escribe no pues aquí hay estos son los que hay hay muchísimo más hay este más de 90 textos localizados solo que pasaron por la ciudad de México escritos con mujeres en el siglo siglo XVIII y también ya estamos en el siglo XIX pero bueno no quisiera extender a mí me gustaría tal vez que Sofía nos pudiera hablar un poco más sobre pues este proceso de estar más allá como un acto jurídico si tenía también sentido religioso tenía otros aspectos que creo que es algo que refleja el libro muy interesante ¿Quieres contar? Sí, sí como les dije bueno en ese sentido el testamento era más bien como una necesidad había que realizarlo porque había que disponer de los bienes de la de testadora o testadora para ambos casos eran los mismos utilizar los mismos a la sea el mismo fraile también dio seguimiento los frailes y el comité de San Juan y la autorista Fulhuaca que fue donde se introdujo este manuscrito que no les mencioné inicialmente evidentemente el asunto religioso fue fundamental parte de la estructura del propio modelo que mencioné quien es empieza en el nombre sea de Dios Dios Padre Dios Hijo Espíritu Santo la Virgen encomiendan el alma dispone en sepultura indican cuántas celebraciones religiosas se le iban a realizar y bueno disponen cuáles son los bienes que van destinados para cada cosa en algunos casos como mencionó Clara la mujer decide si deja o no vienes a la familia en algunos casos dispone que todos estos vayan a en beneficio de su alma y como mencioné también existen las constancias de Natal bueno tú conoces bien la publicación evidentemente pero es muy interesante darle seguimiento porque el manuscrito también contiene este no solamente tiene testamento hay adicionados algunas notas estas curiosamente están en castellano la mayoría de ellas no es que todas se anotó que se cumplió incluso existe por ejemplo hay una testadora que dice que deja los guajorotes deja los patos deja el pato viejo deja el pato joven existe el registro de quién compró cada uno de estos de estos bienes y qué se pagó con cada uno de los de los de los de los de los entonces esto en realidad hace riquísimo los testamentos para la cuestión de la propiedad es impresionante porque además existe la esta colección ofrece la posibilidad de darle seguimiento a algún tipo de bien es decir se pueden vincular con los testamentos de otros hombres por ejemplo entonces en la introducción realizamos una pequeña genealogía de las personas que se vincularon de los parientes que se vincularon con estos testamentos entonces es muy interesante porque vas viendo quién era la mamá y vas viendo incluso cuánto tiempo pasó entre el deceso de cada uno de los de los miembros esta es una una cosa que yo revisto en otras en otras colecciones de testamentos y cuando pues leí rápidamente la primera versión para darme idea de bueno más bien terminar de convencerme que era pertinente a ustedes trabajar con esta con esta con esos testamentos pues me di cuenta de esta situación también fue fundamental debo decir algo tan simple como que estaban bajo modelos porque entonces si ya fue más más sencillo por ejemplo simplemente realizar las partes de de lo de lo que se llama porque era solamente prácticamente reproducir la misma la misma leyenda esto pues facilitó considerablemente porque prácticamente fue a ser una traducción que se podía aplicar a los a los 24 bueno más bien a los 63 documentos con las particularidades delidas pero se puede entonces es riquísima la información que brinda yo particularmente trabajé aspectos religiosos las circunstancias la pandemia me llevaron por ese camino pero en realidad digo no sé si exista la posibilidad espero que más adelante me dé tiempo y las condiciones para trabajar en realidad me interesaba justamente la propiedad de cómo se iban pasando estos estos bienes esa colección lo ofrece entonces pues no implicará un rato nuevamente porque tiene estancado ya dos años que trabajamos esto entonces nuevamente habría que retomar pero pues sí algunas de la conversión que hizo Jonathan es una colección que ofrece muchísimos como fuente es importantísima Junta de México vida religiosa una situación que ahora cae en cuenta que nunca te comenté Claudia es que el momento de San Juan de Evangelista era un seminario de lengua entonces y además tenía un molino de papel esto también favoreció en buena medida como entonces por supuesto sí abundó para la proliferación del testamento el elemento tal que era José de Papel donde escribir se producía en el molino de San Juan de Evangelista un seminario de lenguas entonces existían los elementos para poder redactar es notoria esta parte que refiere Claudia justamente esta parte que yo estaba buscando de la etapa del contacto fue muy clara la transformación en el lenguaje o sea que les puedo decir esta colección ofrece innumerables posibilidades creo que desde lo que busquen ropa animales de granja primeros cultivos mencionan pedas sin embargo también entonces donde se quisiera buscar la posibilidad que se les ocurriera creo que la colección da para satisfacer las necesidades de pues alguien que se le ocurra hacer una tesis un poco descabellada como yo pues creo que una fuente bastante valiosa yo también quiero agregar a todo lo que ya anunció Sofía acerca de lo que se puede encontrar que también es muy notorio llamativo la relación que ellas tenían con pues amorosa sí de relaciones con otras con hombres fundamentalmente y que son numerosas o sea hay una que habla de que aquel terreno que compré con mi primer marido pero cuando se me dio mi segundo marido no sé cuándo y tercer marido y viuda además de tercer marido en fin nos podemos dar cuenta también de ese intercambio de relaciones que nos abren un panorama distinto de las falsas creencias que se puedan tener sobre las mujeres y las mujeres si además que pues somos años 60 del siglo 16 y están las epidemias entonces la muerte está rondando y podemos ver como alguien testa se muere y a la persona que heredó se muere muy rápidamente es también una historia de y también nos han dicho bueno no pero bueno algunas mujeres son obras ricas son obras nobles indígenas que estaban y no es cierto o sea hay quien dan un pato una gallina un corral hay unas que se dice que son nobles y otras que no se dice puede ser un caso extraordinario pero es un caso que demuestra que así sucedía por lo menos en ese lugar en ese momento y que habla de que hay que ver bien qué significaba para una mujer kuduakana testar y por ejemplo para una mujer castellana en ese mismo momento quiénes sí podían testar quiénes no porque están testando esas mujeres bueno son muchas las preguntas que se derivan pero lo que primero se necesita es tener una fuente bien editada segura para no hacer conjeturas pensadas en una sociedad estratificada que a lo mejor no lo era tanto por lo menos en los años 60 del siglo XVI todavía como la sociedad indígena del Valle de México entonces bueno quisiera yo darles la palabra a las personas que están viendo las preguntas por si hay alguna pregunta o aquí en la sala también si alguien quiere hacer una pregunta no sé ¿hay alguna pregunta? hay mucho salud bueno nos mandan saludos desde Barcelona desde Colombia muchas felicitaciones y la pregunta de cómo tener el libro que ya nos aclararon que se puede descargar desde la página y comprar en un libro y ya dijiste la página la página es mujeres.isweb.unam.mx diagonal escritos de todos modos se las compartimos a través de nuestras redes sociales y en el canal de YouTube sí y si quieren un ejemplar físico que quedó muy bonito lo pueden comprar la ciudad de México lo pueden comprar en la página de del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación isweb.unam.mx o en México y básicamente en todo el mundo pueden comprar ejemplares en libros.unam.mx ellos hacen entrega en nivel nacional e internacional y bueno la descarga gratuita en estas páginas sí realmente quedó muy lindo se cuidaron mucho la edición de que en un lado está la versión en Náhuatl y en la hoja de frente la traducción de tal manera que se puede ir siguiendo el contenido y no sé si alguien aquí en la sala quiera hacer un comentario una pregunta un recuerdo una experiencia lo que lo que quieran y consideren Sari mi pregunta es para Sofi Sofi ya nos platicaste en qué requisito se encuentra el original de estos testamentos pero cómo fue que tú llegaste a esa fuente o sea qué palabras qué estabas buscando cuando llegaste a esa fuente como les mencioné en realidad que me interesaba estudiar la pregunta de México 116 era una cosa que tenía muy clara era un objetivo muy preciso y empecé a buscar justamente fuentes que me ayudaran a valorar y encontrar este tipo de contacto donde se notara más es que iba a utilizar la palabra simpatismo pero es muy debatido entonces buscaba este elemento y empecé a buscar múltiples fuentes empecé por los clásicos Loja por supuesto leía lo que me dio en Portilla y fue cuando encontré la colección de testamentos que había publicado en el 99 si no recuerdo Teresa Rojas Raviela que hizo una colección también muy muy importante de testamentos de hecho uno de los testamentos que se publicó que publicó Rojas Raviela se incluyó en la tesis porque como les mencioné parte de la genealogía se puede se puede ver en este tipo de documentos en esta colección en particular y una mujer cuyo testamento publicó Rojas Raviela perteneciera a temporalidad y había sido realizada en Turcuacán entonces resultó que será pariente de algunos de los testadores hablando en ambos géneros pero básicamente fue buscar sincretismo en ese momento no era tan debatido el término no había tanta oposición entonces por eso fue que empecé la doctora Rebeca López Mora fue quien me sugirió la colección de Rojas Raviela entonces cuando lo conocí en realidad quedé fascinada había encontrado la fuente que yo estaba buscando pero lo que no terminaba de convencerme como mencioné era que no perteneciera a la fuente porque la colección de los testamentos las cartecas es del 17 entonces cuando los leí yo veía que estaba un poco más trastocada esta cosa que a mí me interesaba rescatar y no aplicaba seguí buscando bibliografía ya precisa de testamentos y ahí fue cuando me encontré con el primer ejercicio que hizo el doctor Leon Portilla él había publicado inicialmente dos testamentos de manera individual eso sí es también en castellano y ya después fue la obra magistral que era la que realizó junto con Sara y mi interrupción era y por qué no la tradujeron en castellano en español o sea si ya lo hubieran dicho al inglés pues no yo no yo a la fecha me resulta difícil de comprender por qué no se tradujo inicialmente al español bueno si lo hubiesen hecho no seríamos hoy aquí ¿verdad? bueno igual sería nuestra propia revisión comentar sí porque además por ejemplo cuando revisé los testamentos que tuvo el doctor Leon Portilla como le decía yo me parecía que era un trabajo magistral en comparación de lo que yo podía aportar entonces eso si no me recuerdo lo revisé palabra a palabra y sí me surgieron algunas dudas porque por ejemplo solamente en la letra me cambiaba el significado completo de la palabra por este carácter que tiene entonces pues ni hablar hubo que contextualizar para poderla para ponerla que era más acorde por supuesto en el propio punto de vista convencerse de alguna manera y bueno esa fue la razón de la verdad pues fue por su felicidad de la doctora López Mora que llegué a los testamentos y bueno pues ahí era un pasito para encontrar la colección de Tumacana publicada existe bueno también esa versión está comentada Clint hizo un estudio un poco más amplio por ejemplo en esta parte de las tierras en la que yo ya no y porque de por sí había sido un trabajo bastante largo solamente la traducción hubo quien en su momento me dijo que me parece que demeritaron este ejercicio ese beijo cuando se mencionó que se había hecho la traducción y es que estaba nada más en inglés y nada y entonces bueno pues había que ponderar unos años después y verdaderamente fue de de esa manera y este siento que todavía me acuerdo las expresiones sí y no solamente eso sino que además otra vez la modestia de Sofie en su en su previsión de la traducción del inglés al español se percató de que había muchas palabras del náhuatl que al hacerse la traducción al inglés y luego de nuevo al español perdían por completo y aquí en esta edición decidimos dejar algunas palabras náhuatl incluso en la traducción del español justamente por su porque es ambiguo o cualquier traducción que se quiera dar no va a dar nunca la acepción que tenga en su contexto entonces decidimos dejar algunas palabras así respetando mucho incluso el trabajo de revisión que Sofía había hecho respecto de la edición de Pedro Botilla que insisto su modestia es grande porque sí le corrigió algunas cosas en ese sentido bueno no corrigió digamos es preciso para que no sea tan soberbia y pues solamente decir que este es justamente el reto de una edición como esta poder tener que dialogar con el texto dialogar con las soluciones pedir opiniones estar dos o tres días pensando cómo le hacemos cómo le hacemos cómo le hacemos y siempre tratar de hacer lo mejor posible de nueva cuenta los resultados están allí seguramente recibirán pues algunos comentarios críticas y bienvenida sea todo por trabajo es perfecto hay algunas preguntas bueno Sofi felicitar por este trabajo he estado pues en el grupo de edición y he hablado perdonando a Carla no va del grupo de investigación de escritura de un texto sí sí gracias he podido compartir el texto y recibir un poco las impresiones de las personas alrededor de su trabajo y el hallazgo de estos testamentos que desmontan otra de las ideas repetidas para la historia de las mujeres respecto de que las mujeres no testaban ni menos las indígenas entonces yo creo que te agradecemos mucho además el reto que pusiste el grupo de edición también en la cercanía con el náhuatl ¿no? y como nosotras haciendo todo percatándonos de todo lo que hay que hacer como dijo Claudio ese acercamiento inesperado ¿no? quisiera preguntarte Sofi si en este trabajo hallaste alguna información sobre el tipo de enfermedades o las razones por las cuales las mujeres morían digamos si tenés alguna información respecto de esto y agradecerte y felicitar otra vez gracias Carito mira yo recuerdo que un día que era cuando mi obsesión de porque el día sigo siendo obsesiva cuando encontraba algún asunto particular como quería darle seguimiento a todo pero eran tantos que entonces me había venido un día que ya no me decía la pena de la enfermedad porque no iba a terminar cosa que era absolutamente cierta pero lo que mencionan las relaciones geográficas que se levantaron durante la misma temporalidad del testamento la denominaron empujamiento de sangre ahora que revisaba justamente el texto para venir con ustedes hice una nota de pie de pátina que refiere el significado de la palabra con trecho recuerdo que a donde llegué con el significado de esta palabra y el contexto de como la denominaban entonces de fundamento de sangre me hizo conjeturar que posiblemente fue y se refería que con trecho era justamente la posición que se dían al expresar sangre porque era una de las características que tenía justamente si era entonces sangre entonces posiblemente fue tifoidea lo que lo que conllevó la realización de estos testamentos y si existen evidencias de que la baja demográfica fue avasallante como les dije existe evidencia se puede dar seguimiento de quien falleció primero quien falleció después si el beneficio del testador anterior pudo gozar de los bienes o inmediatamente pasaron al sirviente beneficiario porque bueno fue fallecieron de hecho hubo hay uno que es muy crudo porque dice todos murieron en palabras más o menos todos murieron en esta familia nadie creo una persona era la última que estaba testando pero ya no había quien entonces también es quiero que por esta situación se tuvieron se tuvo que crear la figura de estos albaceras oficiales porque pues alguien tenía que cumplir las disposiciones no solamente de las lenguas también de los hombres sino porque pueden ser más o menos importantes al ser de alguna manera un cargo público el servidor público se reemplazó pero si todos mueren en la familia no hay modo de disponer de los bienes y se tienen que disponer de los bienes se deben cumplir las disposiciones de estos porque no solamente está en juego la continuidad de los bienes sino la salvación del alma que en este punto es fundamental tiene que llegar el dinero para las piezas a la iglesia entonces tiene que haber alguien así igual a toda la familia que cumpla con las disposiciones entonces hoy lo veo como una hipótesis como muy fácil de decir como algo muy lógico si se quiere ver de esa manera pero en ese momento sí evidentemente a todos nos pasa cuando estamos regresando el trabajo de investigación proponer algo tan simple como esto pues implica todo un reto hoy creo creo que eso pudo ser simple y llanamente la razón de por qué este grupo de personas fueron los salvaceas en múltiples documentos muchas gracias acá acá hay dos preguntas del público la primera es de Marina Gil y dice ¿ante quién hacían el testamento? ¿había personas especializadas? ¿cómo estaba legislado este acto? ¿es herencia castellana? ¿y la otra está vinculada? entonces la leo una vez interesante pensando que algunas fuentes nos dicen que las mujeres no tenían derecho a atestar y resulta que incluso las indígenas lo podían hacer ¿era parte de las actividades del tribunal de indios? bueno sí es herencia castellana de hecho está de que estaba legislado las leyes del entorno dispusieron las siete partidas entonces estaba legislado de hecho lo del modelo fue una disposición o sea se leyó en la iglesia esto de que se iba a seguir el modelo que se había hecho de Molina y era el que se iba a seguir existe por ejemplo el de Niebla que también es otro modelo pocas diferencias si se hace una religión así como de Muchate pero estaba este estipulado de hecho se emitieron algunas disposiciones también porque no se estaban cumpliendo las van a las lunas las disposiciones de los testadores entonces lo que piden es el respeto para la disposición del pues del testador entonces lo que dice es que hay algunos frentes abusivos que coaccionan a sus a los testadores para que dejen los bienes a la iglesia entera libertad para que los indígenas estén entonces y los me preguntaste a la iglesia nada bueno la segunda pregunta de Dulce María Romo interesante pensando que algunas fuentes nos dicen que las mujeres no tenían derechos de estar y resulta que incluso las indígenas lo podían hacer era parte de las actividades del tribunal de INDES no que yo sé bueno no tengo ninguna referencia legislación y las de ya bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta algún comentario si pues eran épocas de pandemia una pandemia o varias pandemias juntas bueno como parece que van a ser también muy 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 virulentas que acabaron con cerca del 90% de la población más menos según quien haya contado y que haya contado y en ese contexto creo que que surge esta este grupo de de testamentos y otros grupos de testamentos que que bueno se pueden estudiar más vinculadamente para ir teniendo una visión más general pero como digo lo importante es por lo menos ir teniendo fuentes seguras bien editadas que remitan a los originales que se pueden consultar en cualquier momento y que no es cierto que los escritos de mujeres estén en repositorios ocultos y difícil de difícil acceso la mayoría que hemos localizado están en bibliotecas públicas también los hay conventos pero pero hay muchos en bibliotecas públicas tenemos ya una base de datos de más de 80 escritos de mujeres sin que todavía sea exhaustiva y bueno ya tenemos aquí seis publicados y viene un número más del que a lo mejor este Carla nos puede contar un poquito de qué se trata el número siete de nuestra colección porque ella es la encargada de esa edición se trata de gracias clarita si estamos recuperando uno de los primeros periódicos de mujeres en Ciudad de México se trata del periódico semanario decían inicialmente las hijas del Anahuac es un periódico que duró muy poco pero que definitivamente fue como la antesala y el lugar de impulso digamos de otros periódicos a nivel local es importante decir que fue el que sostuvo y el que se inauguró antes de las violetas del Anahuac que en este momento está teniendo una digamos una salida al público y un nuevo reconocimiento vamos a sacar un facsimilar en el que queremos digamos mostrarle a nuestras lectoras y lectores cómo era el periódico de las hijas del Anahuac un periódico producido por mujeres jóvenes y mujeres más adultas estudiantes y maestras queremos creemos más o menos que va a estar ya impreso en dos meses y por supuesto para la para la página web donde también se podrá descargar creo que alguien de edición quisiera sumar más información a esto yo nada más mencionar que nos lo van a entregar de imprenta ya máximo dos semanas entonces en enero yo creo que el 15 de enero lo van a poder ya lo van a poder comprar en línea lo van a poder descargar en la edición digital vamos a querer hacer algo que traiga la transcripción y la introducción pero también el facsimilar que se ha estado cuidando bastante que se hace la tradición pero bueno ya yo creo que el 15 de enero lo podrán conseguir pues nada que las hijas de la náhuatl inauguran nuestra colección los siglos 19 y 20 que para nosotros ha sido muy importante las hijas de la náhuatl como tal se editaba entre 1873 y 1874 cortó con 14 números 13 números fueron impresos en la escuela de artes y oficios para mujeres abierta públicamente en 1872 y el último número al parecer hubo no sabemos esta escuela es por especulación hubo problemas con la escuela por algún asunto con Manuel y el último número fue publicado ya fuera de las instalaciones de la escuela por lo que creemos que pudo haber ahí el último final pero esperaremos el 15 de mayo y no más como nota anecdótica que es un periodo único como decía cara anterior a las hijas de la náhuatl aunque el primer número de las hijas de la náhuatl de los años 80 el de las violetas sale como las hijas de la náhuatl y después cambia a las violetas y ahora hoy ayer donaron a la secretaría de relaciones exteriores un ejemplar de las hijas de la náhuatl de las violetas de la náhuatl diciendo que es el primer periodo hecho por mujeres para mujeres cuando el primero es las hijas de la náhuatl de 1873 que casi no hay otro ejemplar que el que está en la menóteca nacional casi seguras que lo buscamos por todos lados este no es de todas maneras el primero porque antes son las impedidas de Mérida de Rita Sertín bueno en eso estamos seguimos buscando escritos de mujeres publicándolos tenemos 80 y lo que nos falta es tiempo dinero pero no ganas así que esperamos verlas verlos de nuevo en las próximas presentaciones de nuestro trabajo no sé si alguien más tiene otra pregunta otro comentario algo que quieran agregar están aquí las integrantes del Seminario de Escritos de Mujeres es que omití contestar la primera pregunta en realidad porque la segunda me preguntaron que ante quién se realizaban los testamentos era ante un escribán y bueno ya les dije era usualmente poder escribir y acompañado de un religioso y bueno del séptico de testigos que mínimo eran dos pero podían ser múltiples y de este grupo de gracias que terminaban uno y van a otro y así se sirven gracias sí también pues agradecer a todas las personas que nos acompañan desde su casa y que están viendo esta transmisión y que nos mandan tantos saludos con tanto cariño y pues estamos muy emocionadas de ver la recepción y para terminar quisiera leer el grupo de investigación de escrituras de mujeres las integrantes de esta última edición porque ha ido cambiando las personas vienen al grupo muchas veces haciendo una tesis luego terminan su doctorado su maestría luego se van a otros asuntos a veces regresan a veces siguen su carrera y en este momento digamos en el momento de esta edición el grupo estaba compuesto además de conmigo y con Claudia Llanos por Carolina Narváez por Jonathan Girón Cristiane Benumea María Abreu Sari Meléndez Daniela Curiel Amanda Valencia Alejandra López Vanessa Villegas Vanessa Cruz y Tania Pá pues muchísimas gracias gracias a Sofi que fue una de las fundadoras de nuestro grupo ella ahora no forma parte de nuestra reunión de todos los martes pero como siempre estamos cerca de nosotras y nosotras de ella este que estamos ahí cerquita para ver cuando festejamos la tesis de doctorado que ya está terminada ¡Bravo! Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!